Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, ¿qué tal? Una semana más, saludos a todas y todos. Seguimos en Poesía Más Poesía, una semana más. Qué suerte, qué suerte. Menos más que tenemos este espacio que nos salva, que nos salva de la indonimia. Programa 1533. Muy bien, Elena, muy bien. Un salto del futuro. Promete, ¿no? Total, total, muy bien. Se le alegró a Norma, se alegró Norma. Programa 179, que hoy dedicamos al poeta malagueño, español. Manuel Alto Laguirre. ¿Vamos a por ello? Adelante. Bueno, comenzamos la biografía de Manuel Alto Laguirre con un texto de Juan Ramón Jiménez. Puesto a lo difícil, Manuel Alto Laguirre pudo respirar en la luna. Yo lo vi, escurrido, alto ópalo luto, clavado en el redondo blanco fijo, duda de astrónomos molientes. Lo vi, carbón, nieve, duda de almirantes solemnes, de pie, en la tabla lisa, ficha mayor de un dominó distinto por el laminado mar que lleva y trae, con plano banajeo, total de planchas amargas, del foro oculto de la puesta lunar a la secreta sala sin nadie de la poesía. Saltaba, un verano, a la playa en arena desierta. Dejaba la balsa a la ola, se sacudía en los picos de estrellas y corriendo de cierto modo, para no llegar tarde ni estropear la rosa eterna, por el palo, plaza de toros, a la meda, entraba, golondrina vertical, en su piso de losa blanca y negra. Caía riendo doblado sobre quien fuere, como un insostenible marfil negro, metro de carpintero, la rosa clavada en el ala. París, Madrid, dondequiera que haya llegado, yo siempre lo he visto llegar por una málaga elástica impulsiva. Negro, blanco, negro, el malagueño junco maquinista se siembra ante el teclado de una máquina de escribir, caja de escribir, piano de escribir, y bromeando su alma con el uno heterogéneo circundante, en pálido crecimiento continuo de adolescente perpetuo, cubica ligero en apretado, denso tesoro del claro oscuro infinito, que solo puede batir, con brazos cordiales de espíritu y cuerpo, el manipulador honrado de la emoción de fondo. Eso escribió Manuel Alto Laguirre. Escribe bien. Este texto está genial, sí. Que escriban esto de ti es... Qué guay, esa corondrina vertical, qué bueno. Bueno, seguimos. Pues Manuel Alto Laguirre Bolín nace el 29 de junio del año 1905 en la ciudad de Málaga, en España. Es hijo de la malagueña Concepción Bolín Gómez y del abogado madrileño Manuel Alto Laguirre Álvarez, que fue juez de primera instancia de la provincia de Málaga, periodista, director del periódico El Imparcial y escritor festivo. Manuel tenía seis hermanos, llamados Federico, Mariano, Luis, Concepción, Carlos y María Emilia. Su padre va a morir en el año 1910, cuando Manuel tiene solo cinco añitos. Manuel aprende los rendimentos de lectura en el Colegio de la Sagrada Familia de Málaga. Al terminar el bachillerato, que cursa en el Colegio de los Padres Jesuitas de Miraflores del Palo, Alto Laguirre se inscribe como alumno libre en la carrera de Derecho de la Universidad de Granada. En esa ciudad va a conocer a Manuel de Falla y estrecha su amistad con Federico García Lorca, a quien había conocido años antes en Málaga. Ejerce la abogacía durante escaso tiempo. Contaba que su amor por la imprenta nace cuando, siendo un niño, le escribe unos versos a su madre y se lo fue a leer a la criada, que casualmente tenía un novio tipógrafo. La muchacha pensó que valía la pena imprimirlo. Manuel se va a convertir en un artesano que disfrutaba entre cajas y planchas, tanto que se le puede calificar de un artista de la imprenta. Por la mucama, por la mucama. No, digo que por la mucama, qué bueno. Tenía 19 años cuando, junto a José María Subirón y a Emilio Prados, otro poeta malagueño que vimos hace poquito en el programa, fundan la revista Ambos. Y no sería lo único que Málaga le inspiró. La imprenta Sur, creada con Emilio Prados y con Álvaro Dís Dier, donde aparece y fundan la revista Litoral, que hoy en día sigue ya en manos de la Diputación de Málaga. Pero una revista, bueno, muy importante, donde van a publicar la mayoría de los escritores de la generación del 27, porque Manuel Alto Laguirre pertenece a esa generación del 27 tan brillante de España. Fue en esa revista donde Alto Laguirre va a publicar su primer libro, Las Islas Invitadas. Páginas de esta publicación que acogen los primeros poemas de amigos como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda o Pedro Salinas. Litoral aglutina lo que sería luego conocido como Generación del 27. Y allí también va a publicar a Juan Ramón Jiménez, a Vicente Aleixandre, a Gerardo Diego o a Jorge Guillén. En esta época se va a vivir a Madrid. Allí va a trabajar un tiempo en el bufete de Francisco Bergamín, el padre del escritor José Bergamín. Pero en el año 1927 retorna durante dos años a Málaga hasta que vuelve entonces a Madrid. Es decir, que una persona que va a residir en varios lugares. También en el 26 publica Islas Invitadas y en el 27 Poemas del Agua. Estos van a ser los libros de su primera época, que está caracterizada por la influencia de Becker y el sello de la poesía de Juan Ramón Jiménez. Alto Laguirre, como Becker, somete su poesía a la realidad. Canta al amor, a la nostalgia, a la separación. Va a huir de los retoricismos y cómo Juan Ramón Jiménez va a la búsqueda de un lenguaje cada vez más depurado, en el que la metáfora es un elemento de gran relevancia. También encontramos en su poesía, aunque tratado de una forma más materialista que en Becker, el tema de la muerte. Si os parece, vamos a hacer la primera ronda de poemas. Empieza Norma. Adelante. Con el poema, Viaje. Su muerte. Qué golpe aquel dialdaba sobre el ébano frío de la noche. Se desclavaron las estrellas frágiles. Todos los prisioneros percibimos el descoserse de la cerradura. ¿Por quién? ¿A dónde? El sol, su página plisada, entró por la rendija oblicuamente, iluminando el polvo. Descorrió su cortina el elegido y penetró en los ámbitos sonoros del triángulo y la espuma. Nos dejó la burbuja de su ausencia y la conversación de sus elogios. Del libro, Las Islas Invitadas y otros poemas, el año 1926. Bueno, ahí tenemos un poema para Olga, para que leyera Olga, y como no puede estar, pues lo puede leer alguna de vosotras. Laura, dale. Laura, voy. Historias tarde El horizonte tiene insectos y fragatas. Su piel de pez de río con sus cinco colores empalizada pone al mar Mediterráneo que espumas renovando con sus encajes borra las pisadas gemelas que dejas en la playa. Algas del viento son las cañas litorales cuyo sonido se une al de las caracolas. Como habichuela abierta, mostrando su semilla la jávega te enseña sus fuertes remadores. Si tus trenzas crecieran rubias y horizontales qué buen faro serías sobre el peñón del cuervo cuando enlutado el mundo por la muerte del día el capitán del barco una luz necesite. Acariciando arenas, con tus pies y tu sombra esperas al marino que en bandeja con remos al mar ha de ofrecerte sin saber que tu amante vive ya en otro mundo gozando la luz verde del fondo de los mares. Del libro Las Islas Invitadas y otro poema, 1926. Lo escribió en Málaga este. Sí. Seguro. El peñón del cuervo es allí en Málaga. Sí, es una playa. De mi contorno al perfil recortado de mi sombra qué compactos rayos cine en el aire opaco que ronda cómo al salir el sol ella tímida se achica corta bajo mis pies se refugia y por otro lado opuesto asoma qué lento brotar entonces primavera de mi sombra y qué esbelta rama gris tendida de invierno ahora hasta que perfil de tierra y contorno de una sombra de tierra a cielo, cilindro oscuro formen cilindro oscuro formen zozobra de verme solo en la noche hasta las nuevas auroras hasta las nuevas auroras del libro Ejemplo 1927 separación mi soledad llevo dentro torre de ciegas ventanas cuando mis brazos extiendo abro sus puertas de entrada y doy camino alfombrado al que quiera visitarla pintó el recuerdo los cuadros que decoran sus estancias allí mis pasadas dichas con mi pena de hoy contrastan que juntos los dos estábamos quién el cuerpo quién el alma nuestra separación última qué muerte fue tan amarga ahora dentro de mí llevo mi alta soledad delgada del libro Ejemplo 1927 beso que sola estabas por dentro cuando me asomé a tus labios un rojo túnel de sangre oscuro y triste se hundía hasta el final de tu alma cuando penetró mi beso su calor y su luz daban temblores y sobresaltos a tu carne sorprendida desde entonces los caminos que conducen a tu alma no quieres que estén desiertos cuántas flechas peces pájaros cuántas caricias y besos del libro Poesías 1930-1931 Preguntas Adamas o Alonso Sentidos ignorados del universo ¿A dónde lleváis las sensaciones que adquirís de la nada? ¿En qué vísceras yo Dios mío estoy? ¿La tierra un corazón? ¿Esta entraña secreta en donde estamos bajo los aires músculos ¿Qué oficio tiene? ¿La luna? ¿El sol? ¿Los astros? ¿Los pulmones oscuros de la noche? ¿Bajo qué piel? ¿Qué tacto viven? ¿Es tu cuerpo Dios mío el universo? ¿Estás en lo creado como el alma en la carne? ¿O tienes la arboleda de tu sueño alborotada fuera de tu frente en la nada infinita igual que yo en tu mundo? A un olmo Tan buena, ¿eh? Qué lenta libertad vas conquistando con un silencio lleno de verdores apenas si se nota en ti la vida y nada hay muerto en ti olmo gigante tus hojas tan pequeñas me enternecen te aniñan te disculpan de los brutales troncos de tus ramas las hojas que resbalan por tu rostro parecen el espejo de mi llanto parecen las palabras cariñosas que me sabrías decir si fueras hombre quien como tú pudiera ser tan libre con esa libertad lenta y tranquila con la que así te vas formando tú perteneces pero te renuevas tú permaneces tú permaneces pero te renuevas estás bien arraigado pero creces y conquistas el cielo sin derrota dueño de tu comienzo y de tus fines si yo tuviera comunicaciones con las duras raíces ancestrales si mis antepasados retorcidos me retuvieran firmes desde el suelo si mis hijos mis versos y las aves brotaran de mis brazos extendidos como un hermano tuyo me sintiera olmo dios vegetal bajo tu sombra bajo el rico verdor de tus ideas amo tu libertad que lentamente sobrepasa los duros horizontes y me quejo de mí tan engañado andando suelto para golpearme contra muros de cárcel y misterio las tinieblas son duras para el hombre y la muerte ni te cuento sí pero como claro como humaniza la naturaleza como Germán Pardo García el olmo las hojitas pequeñas del olmo y es verdad ¿no? bueno seguimos en el año 1930 tras una retirada obligada por las condicionantes familiares por la quiebra de la revista litoral inicia poesía en Málaga ya en solitario de ella van a surgir cinco números editados los dos últimos en París en el año 1931 en este mismo año el poeta bueno ya hay que decir creo que en 1926 fallece su madre también en este mismo año el poeta publica Soledades Juntas reside en diversas ciudades una de ellas Londres donde se traslada en 1934 para seguir estudios de imprenta tradujo a Shelley y a Puskin su vida privada va a dar un giro en el año 1932 cuando García Lorca le presenta a Concha Méndez que también es una poeta que fue novia de Luis Buñuel que nunca presentó la presentó a sus amigos de la residencia de estudiantes cuando la autora de Sombras y Sueños se presentó allí como es novia del que sería un genio del cine conoce a Lorca y a Alberti y el primero la conduce hasta Manolo descubrieron que vivían en la misma pensión de la Gran Vía madrileña inician así un amor y una colaboración que durarán años se llama como su madre también exacto junto con ella y como su hermana edita y publica en la colección Héroe y en la revista del mismo nombre libros y textos fundamentales de poesía como razón de amor de Pedro Salinas o la realidad y el deseo de Luis Cernuda entre otros fruto de este matrimonio tienen una hija Paloma que posteriormente va a tener una profunda amistad con el poeta Luis Cernuda que iba a vivir recordemos que los últimos años de Luis Cernuda los pasa en México en la casa de Concha Méndez y de Paloma y que va a ser Paloma la que descubre que Luis Cernuda ha muerto estaba en la habitación de arriba incluso cuando Manuel Alto Laguirre se separa de su esposa de Concha Méndez para casarse con otra mujer con la cubana María Luisa Gómez Mena que ya vamos a hablar de ella incluso a pesar de la separación mantiene muy buena relación con Concha en el año 1933 Manuel Alto Laguirre es galardonado con el premio nacional de literatura por su obra La lenta libertad más tarde va a llegar la revista Caballo Verde para la poesía que dirige Pablo Neruda viaja posteriormente a Francia e Inglaterra y allí funda su propia imprenta regresa a España donde milita en la fila de la república durante la guerra civil a mí me llama mucho la atención pues que en pocos años se mueva tanto es curioso durante la guerra civil española Alto Laguirre se va a convertir en miembro de la alianza de intelectuales antifascistas y va a ser director de la barraca llega incluso a alistarse en las fuerzas republicanas realiza proyectos de imprenta y editoriales con fines propagandísticos a pesar de su condición como reconocido intelectual republicano en agosto del año 1936 su hermano Luis Alto Laguirre junto a su antiguo amigo el poeta José María Hinojosa son fusilados ante la tapia del cementerio de San Rafael de Málaga por un grupo de milicianos anarquistas otro hermano del poeta Federico Alto Laguirre que era militar y amigo de Franco va a ser también fusilado meses después esta trágica sucesión de acontecimientos y la propia guerra le conducen a un colapso emocional tras huir de España por los Pirineos en enero de 1939 y ser confinado en un campo de concentración en Francia consigue llegar con su esposa a la casa de Paul Eluard Mark Enns y Pablo Picasso colaboran para que la familia tome rumbo a América en marzo de 1939 viaja a Cuba junto con su familia y se deben quedar en la isla que no era su destino porque su hija Paloma se enferma allí en La Habana va a publicar una nueva revista atentamente donde aparecieron algunos capítulos de sus memorias algo que también hizo Camilo José Cela en papeles de Sons Armarams crea la imprenta La Verónica dedicada también a la edición de textos literarios después va a fijar su residencia en México allí se dedica al final de su carrera a la dirección cinematográfica fue guionista productor y director de cine en el año 1946 comienza a trabajar como guionista tras ser contratado por la compañía Panamerican Films de la que era su principal accionista y amigo Benito Alastraqui en México crea la colección Aiders de España y la revista Antología de España en el recuerdo de la que solo se publicaron dos números homenajeó a San Juan de la Cruz a Santa Teresa de Jesús a Lope de Vega a Quevedo y a Góngara y se va a casar con como he dicho antes con otra mujer con la cubana María Luisa Gómez Mena que era una multimillonaria cubana que lo sigue a México desde Cuba y para quien escribe gracias a ti hoy puedo estar conmigo ella produce algunos de sus películas ella ya había estado casada dos veces una vez con un militar español de alta graduación y de la esfera franquista de quien se dijo que no le perdonó a María Luisa que se casara con un poeta rojo y su otra pareja había sido un pintor y se enamoró pero se enamoró perdidamente del poeta malagueño que como él dice era ambos de extrema generosidad Manuel Alto Laguirre le escribe esto el amor rompe esas nubes y apaga tristezas solo quisiera sacarme del alma para quererte del todo o que tu vida amor mío que veo torre se haga pozo que en mí se clave se pierda como un reflejo sonoro de mi sueño de ese sueño que se me va de los ojos romance que le escribe en el año 1944 pasemos a la segunda ronda de podcast Isla de Luto el tiempo es una llanura y de memoria un caballo sin este suyo yo voy a oscuras por ese campo sin detenerme en recuerdos fugaces como relámpagos mi caminar por el tiempo tan solo tiene un descanso en el año de tu muerte isla de luto y de llanto plaza de mármoles fríos y luna yerta me paro deteniendo mi memoria desbocada con espanto junto al ciprés de tu sueño para verte descabalgo no son recuerdos que es vida y verdadero diálogo que contigo tengo madre cuando aquí nos encontramos ahí termino leo yo no hay muerte no hay muerte ni principios solo hay un mar donde estuvimos y estaremos un mar de peces que son como nosotros que vuelan cuando nacen que se hunden cuando mueren peces voladores que saltan a la luz sin llegar a ser ángeles solo hay un mar y los alegres saltos de la vida esta curva en el aire tan lenta a veces sobre ese mar tan codicioso no es un arcoiris después de la tormenta no es un puente por donde pueda pasar nadie nuestra vida dibuja su ascensión y descenso sobre ese mar humano donde la humanidad realmente vive no hay muerte ni principios solo hay un árbol grande que sacude sus hojas para nutrirse de ellas cuando caigan al cielo digo el suelo nunca más las ausencias los grandes huecos el enorme vacío dibujado por los recuerdos inexistentes todo está aquí insistentes por los recuerdos insistentes todo está aquí como cenizas de un gran fuego y dudo de mi vida temo ser un rescoldo entre tantas miserias que ni siquiera existen mi soledad en esta luz de espanto es un nuevo fantasma sin materia es un simple contorno sin un mínimo alambre o esqueleto todo es gris nada existe las míseras ruinas de una triste memoria que se pierde están ante mi vida sin futuro dice una voz remota que borra el panorama con su niebla nunca más nunca más elegía a Federico García Lorca me olvido de vivir si te recuerdo me reconozco polvo de la tierra y te incorporo a mí como lo hace la parte más cercana de tu tumba esa tierra insensible que suplanta el amoroso afán de tus amigos acabada tu vida permanece con su total contorno dibujado no hay puerta que te lleve a lo futuro el árbol de tu nombre ha florecido en una incalculable primavera la muerte es perfección acabamiento solo los muertos pueden ser nombrados los que vivimos no tenemos nombre los míticos sonderos de la fama tiran los cantos de tu nombre al mundo y el lago de la vida abre sus ojos con párpados de vidrio interminables no hay montaña no hay cielo no hay llanura que en círculos concéntricos no agrande el eco de tu nombre esclarecido no es dolor fraternal no es pena humana es parte mi pesar del sentimiento que hace de las estrellas pensativas flores sobre la noche que te cubre escribo estas palabras separado del cotidiano sueño de mi vida desde un astro lejano en donde sufro tu irreparable pérdida llorando del libro nube temporal de 1939 mi voz primera a Pablo Neruda entre laridos se sostiene su débil rama entre escombros de guerra viva en mi corazón endurecido como una flor sencilla entre las piedras del pasado esta mi voz primera la inocente palabra de mis versos esperando que se retiren los fantasmas se ordenen los quebrados edificios se cierren las trincheras hoy la flor del almendro conoce las abejas de la muerte el insecto que anida los fusiles y el agua del remanso que se daba la caricia de algún pie desnudo sufre durante todo el largo día un desfile de botas militares no buscan los tesoros de las minas los insistentes golpes de los picos ni los profundos cráteres abiertos por los disparos de la artillería son para repoblar la selva el monte de selva el monte es la guerra mi voz acostumbrada a cantar el amor y el pensamiento llora esta vez el odio y la locura fuera de mí fuera de sí mi voz llora el ardiente delirio de un incendio apasionado llora su rojo fuego vengativo del libro Nube Temporal 1939 Espejos sin memoria Lo que sobra de mí cuando tu imagen quema mi corazón apasionado es un confín despejo sin memoria despejo blando sin oficio ciego libre de eco y de luz ya que tan solo para sentir tu forma tengo vida pequeña tú como el dolor humano y grande yo sin ti desconocido oscuro claro no lo sé no estoy delante como tú de quien me quiera es mejor repetirte que no es nada lo que sobra de mí cuando tu imagen quema mi corazón apasionado del libro Nube Temporal cuando te sueño mi forma inerte grande como el mundo no tiene noche alrededor ni día pero tiniebla y caridad y claridad por dentro hacen que yo que tú vivamos mares y cielos de mi sangre tuya navegamos los dos no me despiertes no te despiertes sueña la vida yo también pienso en mí cuando te sueño y robo al tiempo todas mis edades para poblar las íntimas moradas donde estaremos juntos siempre siempre el polvo porque estamos distantes nos sentimos pequeños camina hacia ti hombre camina más adentro cuando te des alcance tendrás entre tus dedos una leve arenilla de verdades y sueños soñé soñé que estaba dormido y que dormido soñaba con un recuerdo que nunca del corazón se me aparta recuerdo que se hace sueño en el sueño cosa vana más que recuerdo parece una fingida esperanza y ahí termino son versos cortos ¿no? sí bueno es autor Manuel Alto Laguirre también de una obra teatral entre dos públicos que publica en 1934 y una antología de la poesía romántica española que publica en 1932 recordamos que estaba en México en enero de 1945 en México su esposa María Luisa la mecenas financia la creación de una nueva editorial para Alto Laguirre la editorial Isla que tenía en un taller grande y moderno su propia imprenta y un equipo de obreros tipográficos lo que debió ser una empresa productiva de vino en fracaso en manos del poeta para decirlo con palabras de Valender los recursos que tenía a su disposición Alto Laguirre decidió emplearlos para ayudar a los necesitados y no para asegurar la buena marcha de la empresa hizo el poeta llevar el taller como si fuera no una empresa comercial sino una sociedad de beneficencia cultural algo parecido ya le había ocurrido en la anterior editorial Habanera en la Verónica que también María Luisa le había ayudado a crear en el año 1949 ve la luz el fin de un amor en el 50 Alto Laguirre viaja a Madrid y a Málaga para reunirse con sus familiares y para saludar a viejos amigos a partir del año 1952 empieza a colaborar con la revista malagueña Caracola la intervención de Manuel Alto Laguirre se refleja en varias películas realizando o colaborando en la realización del guión en al menos cuatro La casa de la Troya Yo quiero ser tonta El puerto de los siete vicios Subida al cielo siendo esta última dirigida por el director aragonés Luis Buñuel en otras como Misericordia y Vuelta al paraíso se encarga de la producción como luego hará también con películas de Eduardo Ugarte y Luis Buñuel En 1955 Poemas en América convirtiéndose así en el poeta más intimista de la generación del 27 Alto Laguirre afirmaba La poesía tanto si es exterior como si es profunda es mi principal fuente de conocimiento me muestra el mundo y con ella aprendo a conocerme a mí mismo por eso el poeta no tiene nada nuevo que decir la poesía nos revela aquello que ya sabíamos y habíamos olvidado sirve para rescatar el tiempo para levantarnos la moral para tener el alma completa en vez de fugaces momentos de vida en ella experimentamos más la muerte que el sueño y nos liberamos de lo contingente de lo efímero ella nos hace unánimes y comunicativos Manuel Alto Laguirre y María Luisa abandonan México y deciden irse a vivir a Cuba allí entre 1953 y 54 intentan filmar tres nuevos proyectos Los inmigrantes Golpe de suerte y Cuando baila Trinidad una leyenda musical de Cuba la primera película se mallogra durante el proceso de edición la segunda que escribieron entre los dos y en la que María Luisa incluso se atreve a actuar ni los propios críticos están seguros de si llegó a exhibirse y la tercera que hubiera sido un magnífico material etnográfico dado que era un documental sobre los ritos y costumbres y música de los negros en Cuba quedó inconclusa después de filmar 18 rollos finalmente de vuelta en México se materializa un tercer momento de producciones Isla con otras cuatro películas El condenado por desconfiado La muñeca negra El cantar de los cantares y Vuelta al paraíso salvo Subida al cielo de 1952 y dirigida por Luis Buñuel que es una película que se va a presentar en el festival de Cannes y contiene en París el premio de la crítica a la mejor película de vanguardia de aquel año y cuyo guión le vale a Alto Laguirre como el águila de plata otorgado por la Asociación de Periodistas Cinematográficos Mexicanos en general la productora cinematográfica no tuvo un currículum feliz ni en lo artístico ni en lo comercial por un lado invirtieron en proyectos fallidos por otros imponía ese constante intento de Alto Laguirre por lograr que eso que él llamó cine-poema una propuesta muy difícil de conciliar con el concepto cine como espectáculo y entretenimiento con motivo de la presentación en el Festival de Cine de San Sebastián de su versión del Cantar de los Cantares de Fray Luis de León el matrimonio viaja a España regresan hacia Madrid desde San Sebastián el 23 de julio de 1959 viajan en coche y en tierras de Castilla en el pueblo burgalés del Cubo de Bureva sufren un accidente que malhirió a Manolo y que deja muerta a María Luisa Manolo Alto Laguirre sobrevive tres días tenía 54 años está enterrado en el cementerio sacramental de San Justo en Madrid de él se puede decir que fue difuminado por el resto de sus muchas actividades en el ámbito cultural sobre todo en el exilio a partir de 1939 además de por la ciertamente aventura aventurera trayectoria de su vida que él mismo se encargó de relatar en varios escritos autobiográficos destinados a un libro de memorias el caballo griego que nunca llegaría a finalizarse estuvo siempre muy cerca de la poesía clásica que tantas veces se editó principalmente Garcilaso de quien escribió una bella biografía en el año 33 también de Fran Luis de León cuya figura humana y versión del Cantar de los Cantares llevaría a pantalla como hemos visto y de San Juan de la Cruz uno de sus poetas favoritos la guerra civil con su realidad sangrienta fue escaso motivo de su inspiración poética que escribió poemas circunstanciales en revista teatro y sus primeras prosas autobiográficas de él dijo el gran poeta Vicente Alexandre el que no haya conocido a Manolito Autoladirri en sus 20 años como poeta y codirector de Litoral no ha conocido lo que todos los que entonces le conocieron decían que era un ángel que de un traspiés hubiera caído en la tierra y que se levantara aturdido sonriente y pidiendo perdón influido por Vicente Alexandre Pedro Salinas Juan Ramón Jiménez o Garcilaso de la Vega de quien escribió una biografía destaca por su poesía de aspecto refinado sensible espiritual además de su obra lírica realiza traducciones ensayos piezas teatrales como el triunfo de las Germanías que escribió junto a José Bergamín o entre dos públicos o ese caballo griego que queda inconcluso y que eran sus memorias la crítica señala como una de las características de esa primera poesía de Alto Laguirre su relación con los movimientos de vanguardia que habían sucedido en España como el ultraísmo el creacionismo la revolución en el campo de la imagen poética y la metáfora que contribuyó a la greguería de Ramón Gómez de la Serna la muerte de Alto Laguirre en el 59 pues deja sus poesías completas pues interrumpida entre otros proyectos que tenía y va a ser luego Luis Cernuda el que se ocupa de cuidar la edición que finalmente aparece de sus poesías completas en la editorial Fondo de Cultura Económica en el año 1960 y bueno ahí en la revista van a aparecer un listado de sus obras y vamos a la última ronda de poemas Voces Oigo en sueños palabras defensoras del daño que a mi vida sigo haciéndole mi vida que tal vez no sea tan mala como me dicen mis remordimientos no es material la voz que me defiende ni es infantil la voz de mi conciencia es el amor el campo de esas voces las de mi confesión y tu consuelo la voz que me defiende es de unos labios que me han besado mucho quien pudiera besarlos y olvidarme de mi vida para poder seguir viviendo romance de Saturnino Ruiz obrero impresor estoy mirando mis libros los míos los de mi imprenta que pasaron por tus manos hoja a hoja letra a letra pienso en el taller contigo antes de empezar la guerra pienso en ti tan cumplidor delante delante de la Minerva un libro de García Lorca con sus primeros poemas iba de él a mí pasando por el amor de tus prensas si contigo fue impresor él conmigo fue poeta y los dos habéis llegado gloriosos a mi presencia él con palma de martirio tú cual héroe de la guerra si él hace la causa justa tú haces la victoria cierta Saturnino Ruiz valiente libertador de tu tierra muy bien al impresor hay que decir os acordáis cuando vimos a Emilio Prados que junto con él fundaron la imprenta sur que vendieron que le dieron la imprenta a los obreros que los obreros continuaron la imprenta que habían fundado los poetas y aquí un poema dedicatorio en recuerdo a esa labor de los que trabajaban junto con ellos que bueno un hombre que seré vida de amor como un jardín cerrado por entre cuyas flores va perdido el hombre que seré el que vencido por los años recuerde su pasado me veo pasar decrépito y cansado entre flores que fueron y aún no han sido por un jardín de amores que lo olvido para mi bien o mal ha respetado no otros mares y campos mi memoria me ofrece así de claros y lucientes yo peregrino por mi propia historia me detengo al llegar a las vertientes que nieblas cubren donde está escondida la que fue tierra estéril en mi vida Oriente era casi de noche me alejaba detrás de un sol hundido por el redondo amor o me acercaba persiguiendo a la aurora después de larga ausencia a tus ojos abiertos me alejaba de un alma de su costa bravía para volver a fuerza de alejarme a su playa serena Oriente amor Oriente toda tiniebla tiene su mañana y todo amor su esfera de alegría José Moreno Villa a menos de un minuto de las voces a un día del abrazo con ventanas abiertas encendidas a los sucesos más distantes poeta desterrado nunca fuiste porque la luz y el fuego traspasaron los cielos de las patrias antiguas y montañas y mares y ríos yo te vi contemplados temblorosos y grises en tu caja de música no quiero consolarte ahora que tú te has sido para siempre de aquello que perdimos pero al verte y no verte José Moreno Villa siento el mundo pequeño y quisiera pensar que lo tuviste desde el niño al alcance de tu mano tú no lo ves contra esta edad con que te enfrentas puedes usar tu fuego vencerá mi frío pero quema tu voz al indefenso niño que fui me quemas la semilla que tan clavada tengo en la memoria tu voz hiriente llega hasta ese niño que nunca presintió que el día llegara de recibir castigo tan lejano tú no lo ves ni nunca podrás verle porque el látigo dio su golpe al surco que acuna mi niñez y en vez de flores nubes de polvo crecen contra el rayo al ofenderme al ofenderme todo el paisaje recibe la invasión de la tormenta el alma así sus cielos oscurece y la noche interior se hace profunda en ella estoy te escribo rodeado de una redonda fuga de horizontes y te respondo como desde el lago responde el agua al golpe de la piedra contigo no estás tan sola sin mí mi soledad te acompaña yo desterrado tú ausente ¿quién de los dos tiene patria? nos une el cielo y el mar el pensamiento y las lágrimas islas y nubes de olvido a ti y a mí nos separan mi luz aleja tu noche tu noche apaga mis ansias tu voz penetra en mi muerte mi muerte se fue y te alcanza en mis labios los recuerdos en tus ojos la esperanza no estoy tan solo sin ti tu soledad me acompaña bueno bueno pues este fue un poco el repaso a la vida y la parte de la obra de Manuel Alto de la guerra está muy lindo el poeta está muy lindo una vez leído así está muy lindo y también a mí me emociona mucho ese espíritu emprendedor y habría una imprenta y otra imprenta y otra imprenta sí muy lindo la verdad y también qué época tan difícil qué dolor qué injusticia está muy lindo y bueno ahí los tenemos ¿a quién le fusilaron decías en la biografía? fusilaron a su hermano a dos hermanos y a un compañero amigo bueno a varios compañeros amigos uno con los que fundó la imprenta y Loba Lorca y bueno tantos dice que ahí se desestabilizó emocionalmente que huyen a Francia y que ahí están en un campo de concentración y que consiguen consiguen llegar hasta la casa de un poeta amigo que bueno que sus otros compañeros pues les ayudan a iniciar el viaje hay algo también algo de un un hijo que perdieron un embarazo algo así pero no lo tengo muy claro bueno dificultades una vida una época donde parecía todo esplendoroso y y se convierte todo en horroroso y tienes que emigrar y tienes que bueno pero destacan de él pues esa generosidad ¿no? el tipo lo lo daba todo y que también tenía el otro poeta que vimos Prados Emilio Prados una cosa de pensar en el otro sí sí en Prado vi como un poco más variada la poesía había como un paralelismo con Lorca a Esmaragueño a Esmaragueño quizá eso también es lo que caracterice a los creadores de revistas de poesía ¿no? querer dárselo esa generosidad de darle la poesía a los otros de difundir claro y luego llegar al cine que también es más ¿no? como más abierto a más público ¿no? también difundir la poesía desde ahí también es una idea sí parece que ahí bueno pues esa idea que él tenía de cine pues no cuajaba pero bueno encontró también una mujer ¿cómo era lo del cine que quería la poesía? cine poema cine poema sí encontró eso una mujer que bueno que estaba dispuesta a poner su dinero en eso sin la idea de ganar dinero con eso y bueno que le apoyaban sus emprendimientos y que él pues bueno dicen de él que lo que le interesaba es poder ayudar a otras personas que necesitaran supongo que también a publicar o en aquel entonces México era un lugar de refugiados en su bueno ya he dicho que la casa de la que fue su esposa estuvo viviendo en Luis Cernuda por ejemplo entonces había como una cuestión de apoyarse y de de compañerismo ¿se pueden encontrar las películas en Youtube? bueno la de Buñuel Seguro ¿no? la de Buñuel Seguro no sé las otras no lo he buscado no sé Youtube tampoco hay tantas películas como las intentan hacer de pago como una forma también de de reprimir y dificultar la difusión pero bueno habrá que investigar a lo mejor en la filmoteca o en lugares más especializados y muy bonita la la definición que hace de de la poesía muy bonita la definición que hace de la poesía ¿no? claro que en sus poemas también se ve ¿no? como como él utiliza como un soporte vital para vivir para procesar todo eso claro que tiene una coherencia no solamente publicaba sino que se implicaba también en eso de la poesía no quiero dejar a los demás muy jovencito truncado dice que su primer viaje a España estaba un poco con temor de si era seguro o no seguro porque claro estaba en el régimen franquista y vino un poco temeroso y el otro pues regresó y fallecieron ahí lamentablemente bueno pero en la poesía también estaba la muerte ahí acercándose ¿no? digo que es como es que tuvo que ser una época muy dura ¿y la obra de teatro escribió una obra de teatro? dos un par de ellas un par de ellas sí un escritor ¿no? sí y una generación que es maravillosa es que por donde tomemos la generación del 27 es un espíritu una vida que tiene y una cultura porque están enraizados a los maestros fíjate como se nutre permanentemente de los maestros como es lo que hay que hacer claro y bueno la verdad que sí que es son encantadores bueno si seguimos seguimos en poesía más poesía está lista y a la residencia ¿no? la residencia cómo se juntaban todos qué historia ¿no? de esa residencia de estudiantes en Madrid hemos visitado las habitaciones eran pequeñas una cama y un escritorio una mesa ahí dormían ¿no? Federico García Lorca todos los que pasaban por ahí una maravilla la residencia bueno compañeras y espectadores seguimos si todavía no te has suscrito si todavía no te has suscrito no sé si vosotros estáis suscrita hay que suscribirse en la revista poesía más poesía punto com cada semana recibes el nuevo número en tu correo de forma gratuita y estás informado además si compartes Dios te da premio yo creo que seguro seguro que te da premio seguro que se están produciendo poetas para que les traigamos al programa porque hasta el mil y pico que ya has ocurrido digo que ha habido muchos poetas claro que sí un beso grande muy bien muchas gracias adiós hasta luego chao 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 adiós no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros muchas gracias Gracias.